para los asistentes aquí en la presencialidad y para quienes nos siguen en las distintas redes y de manera virtual y también a nuestras conferencistas invitadas. Sí, los dos grados del área de Historia comienzan un nuevo año de maestría y de estudios de doctorado y con él comienza el esfuerzo colectivo por convocar distintos sustratos temporales para una mayor comprensión de problemáticas que acompañan nuestra experiencia humana. Por dar cuenta de los procesos que nos atravesan como sociedades en el tiempo, desde la historia de la bien sea social, política, económica, cultural, de género, ambiental, desde ese ángulo que hayamos elegido. Y de los que se quiere dar cuenta, de los problemas que se quiere dar cuenta, porque somos parte de ese continuum de la experiencia humana y por tanto nos sentimos interpelados a su análisis. Así circulan las herramientas, los conceptos, los discursos, las fuentes, los textos, que serán adelante nuestros más fieles compañeros. En este trayecto, que nos encuentra el huevos a mitad del camino para otros, continúa para que en ese encuentro con los otros y con las otras que nos han antecedido y que también han configurado experiencias y han anhelado futuro, futuros, nos posibilitan que hoy nos reconozcamos como parte de un complejo de relaciones y de intervinientes en el que siempre nos interrogaremos por los sentidos y por las complejidades de la experiencia humana en esa ruta que muchos han y hemos elegido. Con este, mi saludo y la bienvenida a quienes comienzan este nuevo año, no hay una cohorte del doctorado en Historia, también hay una nueva cohorte en la maestría en Historia, también hay una cohorte que están en curso en ambos niveles. Y también, sin duda, nuestro saludo a los colegas y a las colegas que nos colaboran hoy en este encuentro para inaugurar estos estudios de doctorado. Entonces, sin más, damos comienzo a esta actividad académica de conferencia inaugural, que va a estar coordinada por la coordinadora de la revista Historia y Memoria, uno de los símbolos de nuestros programas. Doctora Olga Cunay, puede continuar. Muchísimas gracias y muchas gracias por sus palabras, doctora María Victoria. Es un reto académico para nuestra novena corte y las demás que nos preceden y anteceden. A continuación, vamos a hacer la presentación del conversatorio con un tema muy interesante que nos convoca, como es el de Mujer y Género, Reflexiones Historiográficas. Y desde allí, digamos, que damos unas pautas que se derivan de las publicaciones de la revista Historia y Memoria en su número 28, coordinada por las doctoras... Perdonen, hemos perdido el sonido. Y la imagen. La intervención estará a cargo de la doctora Sonia Yurén Lerma Mayer, quien versará sobre el tema participación de mujeres guerreras y sus escritos... En el siglo XVI, la colonialidad de género y las mujeres canarias impientes. A continuación, me permitiré hacer lectura de las hojas de vida de las tres expositoras. La doctora Liliana Pérez Miguel es doctora en Historia por la Universidad de Burgos, investigadora distinguida María Zambrano, de la Universidad de Sevilla y profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en Historia Peruana y Reinal, Historia de las Mujeres y Género e Historia de las Instituciones Eclesiásticas Femeninas. En sus últimas publicaciones, Mujeres Ricas y Libres, Mujer y Poder, Inés Muñoz y las Encomenderas en el Perú, siglo XVI. La problemática sobre la incorporación de indias y mestizas al estamento eclesiástico en el virreinato peruano en la encrucijada de dos épocas. Atenea en los Andes, la actuación de las mujeres del grupo encomendero en la rebelión pizarrista 1544-1548. La maestra Sonia Yurem Lerma, perdón, la doctora, ella es doctora en Estudios Femeninos por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, magíster en Estudios de Género por el Colegio de México, con enfoque en los procesos organizativos políticos de los jóvenes Tojoloabá y una licenciatura en Psicología por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como investigadora independiente. Dentro de sus últimas publicaciones, al parecer, las personas confían en nosotras, ¿verdad? Activismo, participación y escritura de las mujeres de la familia Mayer, no tal. Las redes epistolares familiares en los archivos personales de Trixen Mayer, una joven mexicana inglesa en tiempos de guerra, 1946. Autorretrato con conciencia, mujeres, género y feminismo, una apuesta curatorial para despatriarcalizar al archivo. Laura Sabino González Carrero es contratada predoctoral en el Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna, graduada en Historia por la Universidad de La Laguna y con el máster interuniversitario en Historia y Ciencias de la Antigüedad por la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus últimas publicaciones, Las gentes canarias en la crónica portuguesa del siglo XV de Gómez, Eneas y Surar. Las mujeres canarias bajo el discurso colonial, siglos XV y XVI. Fortificaciones, puertos y turistas. La colonialidad en la costa isleña. En las crónicas de la conquista de Canarias. A continuación, entonces, en su orden, le damos la palabra a la doctora Lidiana Pérez Miguel, quien versará sobre mujeres de ánimo viril, estereotipos y roles de género en la conquista de América de Siglos XVI. Tiene usted la palabra, doctora. Hola, muy buenas tardes. ¿Se me oye bien? ¿Se oye? Sí, sí, sí. Bueno, yo lo primero quiero comenzar con los agradecimientos que quiero dar al espacio que se ha creado hoy, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Quería agradecer también la posibilidad que nos brindaron las investigadoras Inmaculada Blasco Errán y Nerea Aresti para poder formar parte de este maravilloso dossier en el que me siento muy honrada de haber participado. Y quería agradecer muchísimo también a la revista Historia y Memoria por haber dado también espacio para esta publicación y bueno, para el apoyo constante que tuve con la doctora Acuña y con Jimena a lo largo de todo el proceso editorial y bueno, que es un momento también para agradecer realmente muchísimo a las editoras toda la lectura tan atenta, las recomendaciones que me dieron, las ideas que me brindaron, que de verdad, yo sé que se suele decir siempre en los artículos, pero en serio siento que hicieron mi trabajo muchísimo mejor y bueno, comienzo yo, rompo yo el hielo un poquito, entonces voy a ayudarme de PowerPoint para que sea un poquito más visual, ¿de acuerdo? Y en esta ocasión pues yo tuve la suerte de poder participar, no sé si se está viendo, sí, se está viendo ahora, a ver, gracias, con este artículo que es una frase que justamente ahora comentaba con Laura que creo que las investigadoras de la edad moderna nos encontramos continuamente, ¿no? Este ánimo viril, estas mujeres de ánimo viril y yo me preguntaba acerca de este estereotipo y roles de género en la conquista de América en el siglo XVI, pero hay una cosa que también quería mencionar que me pareció pues maravillosa por parte de la propuesta del dossier, que fue no solamente avanzar en temas de historia de las mujeres, sino proponerlo desde que justamente encaja con este espíritu de la revista, desde la metodología, desde la didáctica, que me obligó también un poquito a mí a plantear unos principios básicos de la pertinencia y la importancia de la perspectiva de género realmente no solamente para esta investigación, sino para las que llevo realizando ya en los últimos años, ¿no? Ahora voy a meterme un poquito con esto, simplemente quiero presentar mi artículo en el que yo indago sobre determinadas actuaciones llevadas a cabo por mujeres en este ámbito militar de excepcionalidad que es la conquista del territorio americano y cómo van a ser tanto recogidas, interpretadas, relatadas por testigos coetáneos de las mismas, de acuerdo, por cronistas y no solamente por ellos, sino luego por la historiografía que nosotros tenemos acceso a alguna de principios del siglo XX, otra que no es tan tardía, ¿no? Y cómo está condicionada, ¿no?, por estos arquetipos, estereotipos de género estructurados, configurados, conformados a través de estas convenciones sociales, religiosas, morales, culturales, que están vigentes en cada uno de los periodos en los que se producen, ¿no? Entonces yo analicé algunos de estos casos más paradigmáticos del temprano virreinato peruano y desde esto, como hago énfasis, ¿no?, desde esta perspectiva de género que me posibilitó, ¿no?, poder ahondar en todo esto que yo estaba planteando. Sigo con un poquito, no se asusten que no voy a presentar todo. Entonces, respecto a la perspectiva de género, bueno, pues obviamente es una herramienta, ¿no?, que es siempre es cindible de análisis, ¿no?, en esta categoría analítica que nos permite establecer, aquí lo he resumido un poco, una visión integral de la experiencia histórica de las mujeres y observar, entre otros, la complejidad de sus relaciones. Y creo que esta palabra es clave, es decir, la perspectiva de género no es solamente para ver a ver qué hizo esta mujer en el siglo XVI, sino que ya implica relación, ¿no?, es una relacional, de todas maneras. Y también el proceso de su conciencia, identidad, modificaciones de su estatus, ¿vale?, es un instrumento que nos permite, por lo tanto, explorar aspectos tan importantes como la variabilidad histórica, de acuerdo al mostrar la conceptualización y construcción de los estereotipos de género, es decir, no es lo mismo ser mujer ahora mismo en Burgos o en Sevilla o en el año 2024 que serlo en una provincia de Perú ahora mismo en el 2024 o que serlo ahora mismo en Palestina, por ejemplo. No es lo mismo, realmente también depende a quién entra esta interseccionalidad, que no la he querido olvidar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener también en consideración estas variables raciales, étnicas, sociales, económicas, religiosas y espaciales, entre otras, para poder entender con toda la complejidad, ¿no? Y esto a mí me ha permitido, pues, explorar, por ejemplo, qué espacios estaban conceptualizados, asignados para el género masculino, para el género femenino, normas, valores, costumbres, símbolos, representaciones, patrones de comportamientos sociales de hombres y mujeres asociados, ¿no?, a estos roles en los diversos momentos históricos, ¿no? Yo siempre se lo planteo hacia los chicos en clase de, ¿creéis que un ejemplo muy básico, no la Primera Guerra Mundial, afectó igual a los hombres que a las mujeres? No, ¿vale? Pues esto precisamente, nuestra perspectiva de género, nos permite ahondar en todas estas particularidades y entender de esta manera el proceso histórico con todos sus agentes, ¿de acuerdo?, actores, actrices históricos, y teniendo en consideración también estas limitaciones que van a tener en la asignación que se les ha dado de los roles y de las características en base a su género. Espero que se me esté entendiendo, igual ya no, antes me estaba disculpando porque, bueno, ahora mismo estamos ya en España, 8 y 20, a mí me ha tocado dar clases hoy, salgo ya un poco cansada, así que, por favor, si no se entiende, levanten la mano o me dicen que hable más lento. ¿Cómo se dictaba? ¿Cómo tenían que ser las mujeres? Y también los hombres, ¿no? Y aquí podríamos hablar, dedicar un montón de horas a estos manuales, a estos instructivos, obviamente aquí he presentado solo un par de ellos, hay una literatura maravillosa de compañeras que han trabajado en España muchísimo ese tema, ¿de acuerdo?, hay una historiografía que, como les digo, tenemos desde los trabajos de Isabel Morant, que ha trabajado muchísimo estos aspectos, de Pilar Pérez Cantó, Candao Chacón, y bueno, muchísimas historiografías valiosísimas, ¿de acuerdo?, que nos permite profundizar en esto, y es que me ha gustado mucho poner este La perfecta casada, que no solo era literatura para el siglo XVI, sino que, veis, está vigente todavía en algunos aspectos, ¿no? Y si nos daría tiempo a comentar algunas actividades que se están proponiendo ahora mismo a mujeres en talleres en el siglo XXI, veríamos que La perfecta casada sigue vigente en el imaginario de mucha gente. Avanzo un poquito, ¿no?, y esto es una de las imágenes que a mí me fascina, me encantó encontrarme, toparme con ella, que es la doncella virtuosa, y un poquito como yo la describo en el artículo, es como esta mujer etiquetada en Facebook, ¿no?, o en Instagram de la época, en la que se le asigna, pues, precisamente estas cualidades, características que definían a estas mujeres virtuosas, ¿no?, sujeta, tácita, podríamos detenernos un montón en el análisis de este dibujo, simplemente os llamo la atención a quieta, quietecita, con una bola, ¿de acuerdo?, con su cadena, aquí al árbol, con su escoba, humilde, honesta, obviamente, todos los atributos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. No púdica, y obviamente, pues, leyendo el Magnificat en la Biblia. Podríamos también detenernos en algunas de estas frases que nos dejan estos manuales, estos instructivos, ¿no?, Fray Luis de León que nos dice por qué se les da fuerzas a las mujeres y los miembros muelles, perdón, les dio a las mujeres fuerzas flacas, discúlpenme, y los miembros muelles, sino porque las crió, no por ser puestas, sino para estar en su rincón asentadas, ¿no? Y ahí había incluso un fragmento, ¿no?, que me hacía muchísima gracia, que decía que es que ni siquiera las mujeres en China que no tenían ni zapatos, porque es que no salían de la casa, que para qué iban a tener zapatos, ¿no? Entonces, un poco, obviamente, no quiero quedarme en la superficialidad, porque habría que ahondar muchísimo en esto, pero básicamente decir que estos manuales van a ser escritos por hombres, ¿de acuerdo?, para el comportamiento de las mujeres, en su mayoría, ¿vale?, tenemos excepcionalidades, como por ejemplo Cristín de Pizán, que también va a escribir alguno de estos manuales, pero en su norma general son muchísimos los ejemplos que podríamos poner de este tipo de literatura, que en la Edad Moderna va a ser trasladada también al Nuevo Mundo, ¿no?, al virreinato peruano. Ahí en el virreinato peruano, bueno, yo vivo fascinada con el siglo XVI del virreinato peruano, ya ven que mucha de mi investigación es alrededor de ella, porque me parece un periodo de excepcionalidad tan magnífico que nos deja ver tanto la construcción de las nuevas estructuras sociales, económicas, políticas, momentos de excepcionalidad, espacios de muchísima mayor agencia para las mujeres que se ven obligadas a tener incluso esta agencia, ¿por qué?, pues porque no les queda otra, ¿no?, a mí me hacía mucha gracia ver que siempre la corona, oye, la mujer débil, la mujer hay que protegerla, pero en periodos de peligro, ahí estás, en la línea de frontera, ¿de acuerdo?, ahí no había tantas mujeres tan indefensas. Entonces, quiero hacer énfasis en la importancia del proceso de población del territorio americano y las categorías que ahí van a surgir, ¿de acuerdo?, los beneméritos, ¿de acuerdo?, que es una categoría jurídica, legal, ¿no?, de los descubridores, conquistadores, pobladores y pacificadores, entre otros, ¿no?, y luego sus familiares, ¿de acuerdo?, pero la importancia que la corona va a dar a estas actuaciones, ¿vale?, y un poquito lo que decía, estas mujeres muchas veces, vamos a ver, y este es el proyecto en el que estoy ahora trabajando, acabando un diccionario biográfico, una labor que te hace sudar, llorar, sangre, sudor y lágrimas, como decía Winston Churchill, ¿de acuerdo?, pero que es mi objetivo para ver un poquito estas mujeres y sus solicitudes de Mercedes en el Virreinato Peruano y en el marco de ello, ¿no?, encuentras datos interesantísimos. Antes yo quería pararme en esta cuantificación un poquito para que veamos que en el momento de la fundación de la Ciudad de los Reyes se calcula que había 14 mujeres, ¿vale?, que eso también creo que nos permite baremar, de alguna manera, la importancia de la actuación de las mujeres en tan reducido número que vamos a tener, pero que van a tener un rol esencial, sobre todo en el ámbito de la población, ¿vale? ¿Cuáles son los casos que yo he abarcado en mi trabajo? Bueno, uno de ellos es muy conocido, tiene novelas de Isabel Allende, tiene serie, incluso en televisión española, Inés del alma mía, Inés Suárez, la conquistadora y pobladora de Plasencia, de Extremadura, que su caso es particularmente importante, paradigmático por muchos motivos, desgraciadamente se la conoce en muchas obras que he leído y eso es algo que me indigna mucho, como la concubina, barragana, amante de Valdivia, ¿no? Y se ignora muchísimo acerca de su participación, de su real aportación en este proceso y eso es un poquito lo que yo discuto acerca de lo mismo y obviamente siempre con este foco en estas mujeres viriles, ¿no? Es algo que podemos ver en las descripciones, en cuanto las mujeres hacen actuaciones dignas de la guerra, de ser mencionadas, pues es que están haciendo, son mujeres de ánimo viril, ¿de acuerdo? Entonces, está diciendo, reconociendo lo que cualquier buen capitán podría reconocer, hecho a mano una espada y dio estocada a los dichos caciques, ¿no? Tenemos varias descripciones, es que no me puedo detener por los tiempos a contar la importancia que va a tener Inés Suárez, les animo por favor a que se lean mi artículo y así lo van a poder descubrir, ¿de acuerdo? Pero solamente diré que ella sale de España buscando a su marido desaparecido que no lo encuentra, ¿vale? Y desde Venezuela ella va a bajar hasta el Cusco, su marido ha estado en la batalla de Salinas, él ha muerto y ella se va a unir ya a la expedición que va a ir para Chile, ¿de acuerdo? Para el territorio chileno y va a estar presente en la fundación de la primera ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, donde además va a tener que formar parte de la defensa frente al ataque, obviamente, de los mapuches. Vamos a avanzar un poquito más, como les digo, no me puedo detener, pero simplemente quiero llamar la atención a estas frases, ¿no? Que nos decía, señora, ¿cómo los tengo que matar? Y ella le responde, desenvainando así la espada, los mató a todos con tan varolín ánimo como si fuera un Roldán o un Cid Ruiz Díaz, ¿no? Esto que yo soy burgalesa me llegó muy profundamente al alma. Y vemos otras descripciones de estos primeros cronistas, ¿de acuerdo? Me quiero detener en esta última, ¿no? Que vemos cómo mató a los caciques con ánimo varonil, ¿vale? Estas son las narraciones de cronistas, pero ¿qué llama la atención? Que renombradísimos, a los que yo tengo mucho respeto académico, historiadores como son Claudio Gai o Benjamín Vicuña Maquena, van a negar la veracidad de estos hechos, dicen no existe. Esta mujer nunca apareció en las actas del Cabildo, a pesar del resto de las pruebas documentales que confirman su participación en eventos como la población de la primera ciudad. Ya solo por eso ella tenía derecho, como Benemérita, a recibir una encomienda y a ser reconocida, ¿no? Más allá de si mató a siete caciques o no. Tenemos, por ejemplo, este caso también de Beatriz Salazar, que persiguió a los indios con un ardor tan viril que mató a seis, ¿de acuerdo? Y aquí me quiero detener un poquito, ya sé que mi tiempo corre, si rogaría que me digáis cuántos minutos me queda, porque no lo tengo muy claro. Y estamos viendo que es una virago, ¿no? Se las habla de mujeres viriles. ¿Perdón? ¿Cuánto me han dicho? Cinco minutos. Perfecto, muchísimas gracias. Me voy a esta definición de qué son estas mujeres viriles viragos, ¿no? Vamos a la RAE, ¿vale? Buscamos y ahora voy a enseñar otras muestras de otros diccionarios. Y nos hablan acerca de una mujer que posee en el más alto grado las cualidades propias del otro sexo. ¿De acuerdo? Si una mujer realizaba una acción lo suficientemente excepcional, superando las expectativas y límites de lo que se creía posible para su sexo, podía ser una virago, pero ojo, porque también podía ser una virago con connotaciones negativas. ¿De acuerdo? No siempre se veía también que una mujer fuera tan viril y estuviera tan alejada de los estereotipos correspondientes a su género, ¿no? Me voy, por ejemplo, a enseñar esta definición, ¿vale? Acerca en la V, en este diccionario que tenemos del siglo XIX, que nos dice en virago por denigración muchacha o mujer de gran tamaño que tienen los modales de un hambre. Y yo creo que poniendo esta imagen simplemente ya es suficientemente significativa, ¿no? No me da tiempo a profundizar en este contexto, etcétera. Otro caso que me pareció fascinante, muy, muy, muy interesante, es uno que es muy conocido en la literatura, sobre todo para el territorio del Río de la Plata, que es la conquista de, en esa zona, perdonadme, la carta de Isabel de Guevara a la princesa gobernadora Doña Juana. Es un texto, como les digo, delicioso para leer. Es interesantísimo y daría muchísimo, muchísimo para el análisis. Pero yo solamente me voy a detener en una cosa. El señor que recibe la carta, ¿vale? Está diciendo que esta señora, muy alta y poderosa, me voy a ir aquí al final, ¿vale? Porque está diciendo, Doña Isabel de Guevara, trata de los trabajos de las mujeres en favor de los hombres y suplícase de un repartimiento a su marido. No, 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 no. Aquí Isabel de Guevara lo que está haciendo es exponer lo que ella y las mujeres han hecho y está pidiendo el repartimiento para ella y el puesto para su marido, que no ha participado en todo esto. Entonces, bueno, es interesantísimo y además nos ayuda a profundizar en mil aspectos relacionados con los patrones de asentamiento, población y lo duro que eran en esos momentos y los roles que jugaban las mujeres. Aquí nos está diciendo, mira, estaban todos los hombres fastidiadísimos, aunque pongamos en tela de juicio este testimonio. Bueno, hay otras fuentes que nos confirman que efectivamente, ¿no? Son ellas también, por ejemplo, para el siglo XIX, para más tardío, tenemos hasta rabonas que van detrás de los ejércitos y que también muchas veces se las está desestimado, incluso con el nombre, las rabonas, ¿no? Pero hay estudios ahora que están confirmando el rol esencial que cumplían estas mujeres. Entonces, bueno, aquí ella resume que trabajaban, cargaban y me gusta mucho porque mezcla labores femeninas con labores supuestamente ya del ámbito más masculino. Les lavábamos la ropa, les curábamos, les hacíamos la comida, pero también armábamos las ballestas. También vigilábamos que no vinieran indígenas. También les estábamos salvando la vida, etcétera, ¿no? Este, como les animo a leer esta carta porque es maravillosa, realmente es súper interesante. Hay otros casos que tenemos también, por ejemplo, de Doñinés Muñoz de Rivera, a la que Cobo también nos describe como una mujer de ánimo viril, incluso con barbas, nos la están describiendo algunos cronistas, ¿no? Entonces, ellas, y hay una cosa que me parece súper interesante, ¿no? Como estas mujeres también son conscientes de la importancia de sus actos en el proceso de conquista y población y ellas son las primeras que van a acudir al rey a solicitar las mercedes que las corresponden y a ponértese esos apelativos de soy conquistadora, soy pobladora, soy benemérita, ¿vale? Bueno, aquí, por ejemplo, también he querido dejar este recorte, ¿por qué? Porque realmente estas mujeres que están en estos contextos militares también van a tener un aporte fundamental en la conformación de las primeras estructuras económicas, como he dicho antes. Por ejemplo, Inés Muñoz es la primera conquistadora de la que dicen que trae el trigo, los olivos, las naranjas, la mandarina, los higos, etcétera, etcétera, etcétera. Cobo nos cuenta que ella, al ir a preparar un potaje para pizarro, se encuentra unas semillas de trigo, lo siembra y ¡guau! Ahí se salen ya las primeras cosechas, los primeros molinos, la gente haciendo pan, contentísimos. Es decir, las connotaciones a nivel económico que van a tener también los aportes de estas mujeres, ¿no? Bueno, sé que voy un poquito justa de tiempo, a veces creo que cuando profundizamos tanto en un tema nos es muy difícil resumirlo, yo me quedo con la sensación de que he hablado mucho de muchas cosas, pero no sé si han quedado un montón de dudas, que me imagino que sí, y bueno, en todo caso, en el momento de los comentarios, y nada, simplemente cierro ya aquí para dar paso a mis compañeras, no quitar tiempo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora, por su brillante exposición. Eso nos ha permitido dar una mirada de las descripciones y las representaciones de las mujeres en la colonia, en el Perú. Y, bueno, a continuación le damos la palabra a la doctora Sonia Yudén Nema, con Participación de Mujeres en Guerras y sus escritos del JOB, una revisión analítica. Quien pueda, doctora, tiene usted la palabra. Hola, muchas gracias. ¿Sí me oyen? Pues al igual que Liliana, estoy muy agradecida, muy feliz de estar aquí compartiendo entre varias geografías, territorios, coordenadas alrededor del mundo, lo cual me parece maravilloso, porque justo creo que, pues eso es lo que enriquece, ¿no? Compartir desde nuestras experiencias y nuestros trabajos, pues nuestros saberes. Entonces, bueno, pues también estoy muy agradecida con la universidad, con la revista, que también las dictaminadoras, ¿no? Que también, pues, bueno, en primera como pensar en que nos lean, ¿no? De repente una está escribiendo y haciendo su proceso analítico y que nos lean con una, pues, mirada tan crítica, tan analítica y tan propositiva. También les quiero agradecer de todo corazón. Y, bueno, a todas las demás personas. Sin más, yo les voy a contar justo de este artículo que propuse y que eligieron y luego seguimos construyendo, que es el estado de la cuestión de mi tesis doctoral. Y en ese sentido, para, creo que me parece importante darles un poquito del antecedente de la investigación y ya después me voy a meter a lo del artículo, bueno, al artículo, en tanto que es, pues, justamente la genealogía epistémica con la que yo trabajé, ¿no? Son las personas con las que yo dialogué, que me enseñaron, que me hicieron cuestionarme en este proceso. Entonces, bueno, en el 2014, yo estaba justamente en la maestría de estudios de género y antes de que falleciera mi abuelo, encontramos entre sus cosas dos cajas que decían que estaba nombrado Trixie. Trixie era su hermana mayor. Cuando las abrimos, pues, encontramos que eran las cartas que él, mi abuelo Leonardo y su hermana Trixie, produjeron, bueno, escribieron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando desde México se dieron de voluntarios para luchar en la Segunda Guerra Mundial, de familia inglesa, judía, alemana. Entonces, bueno, pues, justo coincidió en que en el 42, voy a ir muy rápido en esto, ¿no? Pero, pues, en el 42, el gobierno inglés permitió a las mujeres extranjeras entrar al servicio militar y mi abuelo cumplió los 18, 19 años, pudieron irse juntos y Trixie, que es con quien yo me enfoqué, fue la primera mujer mexicana en entrar a espacios de inteligencia militar en 1942, ¿no? Ella estuvo en diferentes lugares, incluyendo Bletchley Park, que es donde decodificaron el enigma. Ella, como lingüista, hablaba cuatro idiomas, traducía aquellos, los mensajes que ya estaban decodificados, ella los traducía del alemán al inglés en ese momento, ¿no? Y, bueno, ascendió a ser oficial y de regreso, bueno, y en este Inter, estos cuatro años que estuvo, escribió y escribió y escribió y escribió cartas con su familia, las cuales juntó todo lo que ella recibió y todo lo que ella mandó al final de la guerra, cuando regresó a México, pues las juntó, las guardó, cuando falleció en el ochenta y tantos, se las quedó mi abuelo y justamente, pues es lo que encontramos, ¿no? Este archivo familiar de él en la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, pues, una historia, cuando la encontré justo en la maestría de estudios de género, dije, bueno, esto es una joya, pero yo soy psicóloga y más como yéndome hacia la antropología, nunca había trabajado con personas muertas, por ejemplo, lo cual empezó a traer ciertas discusiones y preguntas bien interesantes y por eso fue que entré al doctorado en estudios feministas en la One Xochimilco, porque me permitía, pues, indagar en este espacio desde, pues, otros espacios, ¿no? Y, bueno, ya una vez entrada, y que es lo que presenté, fue lo primero que hacemos, ¿no?, justamente desde la academia o desde lo que se puede hacer cuando entramos en una investigación, tomando en cuenta que también parte de nuestras interlocutoras aquí son personas del doctorado, pues es leer qué más está por ahí, ¿no? Y el primer libro que llegué a leer fue este, desde Tlana Aleksievich, La guerra no tiene rostro de mujer, que es un texto tremendamente maravilloso, ¿no?, en el que justo a través de la experiencia y la voz propia va narrando estos otros espacios reflexivos de la guerra, ¿no? Generalmente, y creo que vamos a coincidir mucho aquí, ¿no?, las narrativas de la guerra, lo que sabemos de la guerra, los monumentos históricos de la guerra son de hombres, las series de televisión son de hombres, ¿no?, los protagonistas son de hombres, los escritos están hechos por hombres, dirigidos por hombres, cis, blancos probablemente generalmente, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertas narrativas que van conformando el canon hegemónico de lo que sabemos de las guerras y lo que hace Tlana Aleksievich con una destreza maravillosa, digo, no por nada tiene el Nobel, pues fue ir a preguntarle a las mujeres de su comunidad su experiencia de la guerra y fue narrando también a la vez su proceso metodológico y epistemológico de lo difícil también que es salirnos o descolocarnos de estas narrativas tan hegemónicas y, bueno, son unas narrativas tremendamente dolorosas, pero muy importantes porque dan otras visiones, ¿no?, da este, agrega esta polifonía de voces a lo que se sabe, ¿no?, rompe con estas estructuras tan limitantes de, tanto de la academia como de la literatura, en la que, pues sí, hay ciertos discursos muy establecidos y que desde, al menos en los estudios de género y feministas, tratamos de romper. Entonces, bueno, ella justamente fue una base para mí y de ahí fui conformando, pues, todo este archivo de lecturas que quiero decir que es bien importante, los marcos, este, los estados de la cuestión, para mí fue muy importante entenderlo como algo político, ¿no?, algo muy importante porque es con quien dialogamos, es a quien traemos a la mesa de discusión y para mí fue muy importante limitar que principalmente en este estado de la cuestión, que es el artículo que presento, son artículos, tesis, investigaciones, series de televisión, ¿no?, pero donde la mujer fuera la protagonista, donde el protagonismo fueran desde una visión un tanto más crítica a, pues, a esta hegemonía, ¿no? Este, esa fue por una parte, incluso la parte teórica, ¿no?, intenté dialogar con autoras latinoamericanas, este, muchas de España, ¿no?, también hay mucha producción por allá, este, pero sí una decisión muy consciente de, por ejemplo, dejar a Papá Foucault por fuera, ¿no?, a Bordeaux, a todos ellos que son muy importantes, pero en esta construcción epistemológica y teórica de mi tesis, para mí sí fue muy importante dialogar desde otros lugares. Entonces, bueno, acá fue, quiero decir una frase, ¿no?, que es justamente la importancia de la relación entre el hacer y el pensar y el camino de vuelta que es el mismo, ¿no?, pensar desde el hacer, de esa manera que se conjuga una experiencia del conocer haciendo, del producir conocimiento que articula teoría y praxis. Y en ese sentido intenté construir este artículo, no solamente desde lo que estaba leyendo, sino también cómo estaba conformando mi proceso analítico y mi proceso de investigación. ¡Ay, cinco minutos! Entonces, bueno, dividí en dos momentos esta investigación. Primero, los procesos generizados de exclusión e inclusión en tiempos de guerra, y ahí fue súper importante la lectura de este libro, ¿no?, Rojas, las mujeres republicanas en la guerra civil, de la maravillosa Mary Nash, que justamente va problematizando desde su metodología cómo releer la historia en clave femenina y desde la metodología de historia de género, ¿no? Entonces, pues, es la idea de cómo se construyen las guerras, las naciones, el género, la raza, ¿no?, y cuáles son esos procesos de inclusión y de exclusión que permiten que ciertas historias y ciertas narrativas continúen trabajando, ¿no? Hablo de toda la división sexual del trabajo dentro del espacio de la guerra, ¿no? Bueno, en general, en diferentes lugares, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos como en México, también fue muy importante establecer aquí que se ha dicho en México, hay mucha literatura sobre la Revolución Mexicana, sobre la independencia, pero hay muy poca en cuanto a la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, que se entiende por la distancia, aunque sí hubo, y mucho menos de las mujeres, ¿no? Entonces, pues, por ahí también, a partir de este artículo, pues, estamos disminuyendo o acortando esta, pues, invisibilización epistémica de lo que se hizo desde estos lugares, ¿no? Estas autoras, parte de lo que hacen justo es recuperar, visibilizar y poner en la mira autoras, o bueno, mujeres que participaron, porque justo como dijo Liliana, es que sí, 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 sí están, ¿no? Sí aparecen, sí hicieron cosas, no solamente desde el espacio de cuidado, pero, este, desde la lucha, pero qué pasa después cuando los están, bueno, cuando termina la guerra, hay una invisibilización bien fuerte de su trabajo y, pues, es parte de nuestro trabajo. Aquí, por ejemplo, solo quiero dar un ejemplo, en México, después de la Revolución Mexicana, desde la institución, desde la Secretaría de Guerra y Marina, el que era el secretario en ese momento, Álvaro Obregón, lo que hizo fue un decreto oficial de borrar de todos los archivos toda la participación de las mujeres. Entonces, bueno, este sistema, este silenciamiento e invisibilización, pues, no solamente es porque no se encuentran los archivos, o la dificultad, o las mujeres que no escriben o tienen menos acceso a espacios de escritura, sino porque hay una línea directa de invisibilización de las mujeres. Y eso me lleva al segunda parte, que es la escritura, las mujeres en tiempos de guerra, escritura, archivo y experiencia, que para mí fue muy importante, porque no solamente hablo en la tesis de la experiencia que cuenta Trixie, ¿no? Ay, fui a no sé qué, fui a donde sé, hice esto, hice lo otro, sino que habla mucho del proceso de su construcción de narrativa epistolar. Y en ese sentido, cuestionar lo que implica una narrativa, un diálogo epistolar estratégico fue muy importante, y aquí atraviesa todo lo que es la escritura de prensa, ¿no? Porque, pues, finalmente también muchas mujeres escribieron, ¿no? Entonces es problematizar qué es la escritura, no solamente la privada, sino la pública también, y luego qué es la construcción de esta memoria familiar a través del archivo familiar. Entonces, bueno, ahí meto otras autoras y autores de México, aquí sí, de México y Argentina, Frida Gorbach, Marcela López Arellano, etcétera, para problematizar qué es lo que, cómo es que se construye este conocimiento, ¿no? Creo que no es ya gratis que este archivo haya durado, que me haya llegado a las manos, ¿no? Que lo haya, que lo esté trabajando. Entonces, pues justamente gracias al espacio del doctorado en Estudios Feministas donde estuve, me permitió construir esta otra narrativa, ¿no? Cuestionar el proceso epistémico y, bueno, desde un posicionamiento situado muy claro, ¿no? Entonces, bueno, también es más largo, evidentemente, el artículo. Me gustó mucho reescribirlo para este espacio, me pareció muy importante, ¿no? También muy difícil tratar de seleccionar, reestructurar, que creo que es muy importante cuando estamos haciendo artículos, saber que, pues, es una reestructuración de esta narrativa. Y, pues, espero que preguntas o comentarios. Y, bueno, para ya no tomar tampoco más tiempo, espero que haya sido clara. Si no, pues, aquí está mi correo, mi contacto. Y, bueno, pues, muy feliz de estar aquí con ustedes y poder compartir un pedazo de este, de esta parte de mi vida, porque más allá de la tesis, es parte de mi vida. Entonces, bueno, pues, muy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, doctora Jure. Como pueden ver, nuestros asistentes también son modelos de trabajo respecto al género, a las narrativas que se han construido. Y, en este caso, para ver las representaciones de la nación y cómo éstas se han transformado y se han generado otras maneras de identidad que se pueden leer a través de estos discursos en los archivos personales, como nos lo refiere Elaine. Ahora, a continuación, escuchamos la intervención de Laura Sabina González con el texto, la raja como categoría histórica en el siglo XV, la colonia de Adéjimo y las mujeres canarias en tiempo. Bienvenida, tiene usted la palabra. Hola, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según donde estemos. Y, bueno, en primer lugar, lo mismo que las compañeras, agradecer, pues, profundamente el espacio que tenemos ahora y, pues, todo el trabajo de edición, de revisión, como ellas, pues, para mí también fue un trabajo de reestructuración de un texto que había trabajado también antes. Y, incluso, pues, en toda esa revisión también me recomendaron alguna bibliografía que añadí y que forma parte también ahora mismo de mi tesis. Entonces, pues, ha sido un trabajo muy fructífero, la verdad, y estoy muy agradecida. Y también, pues, por supuesto, a las coordinadoras del dossier, que, además, una de ellas es mi directora de tesis doctoral, que estoy muy agradecida en general por todo el trabajo. Y, bueno, yo voy a tratar de ser un poco breve, porque es verdad que mi artículo, pues, tiene mucho que ver con lo que han comentado las otras dos autoras. Y un poco ahora pensando, pues, creo que nos movemos en unos ejes similares que tienen que ver, pues, con el género, pero también con la guerra, porque al final, pues, las mujeres conquistadoras viriles de Liliana, pues, estaban en un proceso de conquista. Toda esta narrativa que habla Jure de la guerra, ¿no?, con rostro femenino. Y en mi caso, pues, también es un contexto de conquista y un contexto de guerra. Y, pues, llama la atención también que en estos momentos difíciles de guerra, pues, estemos también estudiando sobre momentos de guerra. Bueno, y como decía, pues, en este texto en particular que presenté y finalmente se publicó, pues, se enmarca en mi proyecto de tesis doctoral, en el que ya, pues, estoy en la última etapa. Y en este proceso de tesis doctoral, yo lo que hice fue revisar un corpus bastante amplio de crónicas y de relatos, fundamentalmente, del siglo XV y XVI, para localizar cómo fue cambiando el discurso que los propios escritores cristianos tenían sobre las mujeres indígenas y cómo se impuso una concepción de la diferencia sexual que no existía en ese entorno anteriormente y cómo se puede localizar en el discurso. Entonces, cuando, en toda esta búsqueda de ese relato sobre la diferencia sexual y sobre mujeres indígenas concretas de las islas, pues, me encontré con otra diferencia en la que estaba basculando continuamente, que es lo que se puede entender como diferencia étnica o también se ha denominado diferencia racial. Y entonces, lo que traté fue de localizar una categoría que fuera más acorde a ese momento histórico que no fuera la de raza y de ahí, pues, todo este nombre del artículo. Entonces, esa diferencia fundamental que me fui encontrando, pues, la leían clave del conquistador cristiano frente a los hombres indígenas o las mujeres indígenas o bien conquistador frente a personas colonizadas. Pues, de esta manera, lo que quiero decir es que esa pregunta, pues, es uno de los ejes fundamentales también de mi tesis doctoral y de este artículo de alguna manera lo resume. Y además, pues, también fue un proceso de lectura y de elaboración de este texto en el que tuve, pues, conversaciones en seminales de investigación en la Universidad de La Laguna, que también quiero agradecer, pues, todos esos quebraderos de cabeza para ello. Y, bueno, entonces, la idea principal del texto parte, pues, de una pregunta de investigación que sería, que me surgió con esa lectura, que sería, pues, si se podía utilizar la raza, la categoría histórica de raza, tal y como se ha conceptualizado, para analizar la diferencia en ese proceso de conquista, en particular en el siglo XV y en Canarias. Entonces, la impresión que a mí me daba cuando me leía los textos era que no era demasiado válida para ese momento histórico. Entonces, pues, decidí, pues, hacer una búsqueda más exhaustiva y quería detenerme un poco ya que tengo este espacio y porque en el artículo no queda tan reflejado exactamente qué textos utilicé, pero, y además, bueno, en la tesis doctoral se amplía, evidentemente, ese corpus. Y, entonces, estos textos, lo que traté, de los ejemplos que puse, traté que fueran como algunos textos más tempranos y otros un poco más tardíos, ya del 16, para ver si había, pues, alguna diferencia, pero realmente en lo que es la categoría que utilizaban seguía siendo la de infidelidad, que es lo que digo posteriormente. Entonces, solo para nombrarnos, los textos que utilizo son algunos que son como más bajo medievales, por así decirlo, o de la temprana modernidad, que son un texto muy pequeñito de vocacio italiano que habla, tiene un texto muy concreto de Canarias, muy corto, y él habla, pues, de personas idólatras. Luego, una crónica francesa que se llama Le Canarien, que es la crónica más importante de las primeras crónicas más importantes para, que tiene un relato como muy detallado de las personas canarias, y, pues, de ahí también saque esa conceptualización de las personas infieles, y luego dos textos que se consideran como relatos de un portugués, de Anes de Surara y de Albice Cadamosto, que también, pues, tienen una descripción más de las costumbres de las personas canarias, en la que inciden muchísimo. Entonces, sobre todo, resalta que las costumbres no son cristianas, son bastante alejadas a las suyas, y de ahí es como los definen. Y luego, los más, digamos, los más tardíos son de finales del XVI, de Alonso de Espinosa, un fraile dominico que tiene un texto muy exhaustivo de las personas de Tenerife en particular, y del portugués Gaspar Frutuoso, que también, pues, tiene ese relato. Era solo incidir un poco, ya que realmente en el artículo no insisto tanto en esta parte metodológica, pero... Y entonces, después de todo ese ejercicio, lo que traté de realmente explicar o exponer en el artículo fue esta, digamos, esta crítica más teórica al concepto, a la categoría de raza. Y cuando haces ese ejercicio de poner en duda la centralidad de esa categoría para explicar, digamos, una dominación estructural de larga duración, como puede ser el racismo, y además la consideras, digamos, como válida desde el siglo XV, pues, evidentemente, te lleva a hacer una crítica a lo que conocemos como teoría de colonial o giro epistemológico de colonial, porque realmente esa categoría sería la explicativa para ese proceso de dominación. Entonces, esta propuesta teórica de colonial con la que realmente yo partí también como lugar de enunciación o lugar epistemológico cuando empecé a pensar en la conquista de Canarias, pues, también me preocupaba a la hora de problematizar e historizar sus límites y que no, digamos, que no se aplicara de manera universalista también al contexto de Canarias, sin, digamos, profundizar en el discurso histórico que sí tenemos y en las fuentes que tenemos. Pero es verdad que dentro de esa, del ámbito de lo de colonial, la propuesta de género, que también es un poco lo que discutimos más en este dosier, y del tema del feminismo de colonial o del propio concepto del género como categoría colonial, me parece menos problemática y también es una de las partes que trato de implicar en el artículo. Entonces, pues, esa crítica las puse como a tres niveles, como en tres ejes, que es más o menos la estructura que tiene el texto, y el primero de ellos, pues, hablo de los límites de la colonialidad, de la colonialidad del poder, como la estableció Aníbal Quijano, y luego que también se ha teorizado realmente sobre ese concepto, como que es el pilar, ¿no? y desde mi punto de vista, pues, da como una explicación estructuralista de larga duración, como decía, en la que cuesta mucho ver diacronías en el discurso histórico, entonces, por eso no encajaría o sería difícil insertarla sin tener en cuenta estos relatos y este cambio en la concepción de la diferencia, como estaba diciendo. incluso, si la aplicaba como un sistema que empezaría, pues, en 1492, ¿qué pasaría, ¿no?, con Canarias, que sería prácticamente un siglo antes en ese encuentro, ¿no?, entre el discurso de los conquistadores con las personas indígenas. Y eso es lo que trató, como en el primer lugar, y luego, como decía, con el tema del género, sí que trató de utilizar realmente la aportación que además me parece clave de la filósofa María Lugones sobre la colonialidad de género, porque cuando ella aplica este, o tiene en cuenta esta parte, ¿no?, del género como categoría colonial, creo que sí sucede que hay una imposición de una determinada forma de la diferencia sexual cristiana que entiende la feminidad de una manera y la masculinidad de otra, y aquí un poco lo que comentaba estaba al principio Liliana de esta doncella cristiana con la virtud, el pudor, la falta de vergüenza, todo eso sí me lo encuentro, ¿no?, pero creo que también tiene algunas limitaciones, tal y como se teorizó la colonialidad de género, porque se basaba en esta, en la teoría de Oyeronka Yugumi, que ella, pues, entendía que el género no existía en la sociedad de Yoruba hasta que se produjo, ¿no?, la colonización, pero claro, esa teoría se basa para un género del siglo XVIII, que fue cuando se produce, ¿no?, entonces para Canarias y para realmente el territorio latinoamericano estamos hablando de una diferencia sexual bajo medieval y moderna y no contemporánea, ¿no?, entonces ahí estaría como esas matices de diacronía que es un poco también sobre lo que reflexiona en el texto realmente en el artículo. Y ya, el último eje que trate de exponer, que es súper amplio realmente y yo creo que lo resumí mucho y ahora mismo que he leído más, pues, pondría a lo mejor más autores o más ejemplos, es pues toda esa genealogía de la raza y el debate amplio que ha habido sobre si es un fenómeno de larga duración, si realmente existe solo desde se puede llamar así solo desde el siglo XVIII con las teorías cientifistas o las propuestas de historiadoras medievalistas que hablan, pues, de un racismo premoderno. Entonces, pues, traté también de exponer de forma sintética ese debate en el artículo, tanto, pues, con aportaciones desde otros ámbitos que no son de la historia y también otros desde la historia. Pero de cualquier forma, pues, también trataba de mostrar la diacronía de la propia raza, si es que se puede también denominar así, que no sería tampoco la misma, ¿no? En caso de que fuera premoderna, tampoco sería la misma diferencia. Y la conclusión, pues, antes, lo que respondería a esa pregunta con la que abrí el artículo sería, pues, que es problemático el uso de esa categoría y trato de proponer otra, que es la de infiel. Tampoco es nuevo porque realmente es un poco lo que también se lleva diciendo desde otras investigaciones de la historia moderna. Pero, bueno, pues, una categoría de la diferencia mucho más acorde a ese imaginario de la época de la temprana modernidad y también bajo medieval. y los argumentos, pues, que trato de exponer se basan en los textos que dije al principio, que, pues, hablan de los hábitos de estas personas infieles, del desconocimiento de la doctrina cristiana. De hecho, tratan grandes partes de las crónicas a ese proceso de evangelización. La que comentaba la primera de ellas, la crónica francesa, pues, tiene un capítulo en el que se centra en una cartilla, ¿no?, de evangelización. Pero, y además, bueno, es el propio término que utilizan los textos, ¿no?, ese término el que utilizan. Y, incluso, dentro de esa infidelidad y también para volver al género, creo que, pues, las mujeres infieles serían como lo más alejado del ideal de la feminidad cristiana para el siglo XV, pues, 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 en todo lo que tiene que ver con las costumbres bestiales, de amamantamiento, que pongo también los ejemplos, incluso por la apariencia física o corpulenta de algunas de ellas que son activas en la guerra, por los cuerpos desnudos, la desnudeza es algo como que se reitera desde prácticamente los textos del siglo XV y también hasta el XVI, y, pues, trataría un poco eso, que dentro de la categoría de infiel, pues, si está traspasada por la feminidad, pues, también se alejaría incluso más en la alteridad de ese discurso, ¿no?, de lo escrito también por hombres conquistadores. Y ya para terminar, bueno, insistir que realmente la mayor diferencia es que, aparte de de este tema del género es que, pues, esa diferencia, yo lo que defiendo es que ya en el siglo XVII, después de la Ilustración, pues, sí que hay una conceptualización de la raza apegada a las diferencias más biológicas, taxonómicas, y también va de la mano del género y hay un cambio con respecto a la concepción también de la sexualidad y para esto recomiendo mucho el libro de Elsa Doglan sobre el sexo y la raza, una filósofa francesa. Y ya para también terminar y un poco situarnos en lo que también decía la compañera desde el lugar de enunciación o del tema como más político, creo que también lo que trato de defender y que me da quebraderos de cabezas es como defender una postura como postestructuralista que desnaturalice los discursos históricos pero a la vez también tener una postura anticolonial y es decir, es como desnaturalizar la raza como una categoría que puede haber existido desde el siglo XV no quita que también pueda ser crítica con los etnocentrismos con la, bueno, desde una postura anticolonial. Entonces, un poco también quería poner ese punto que desde donde partimos un poco también todas las que hacemos estudios en este sentido y bueno, espero no haber corrido mucho y ya después pues las preguntas que quieran las puedo responder. Pues muchísimas gracias a la maestra Laura Sabina por su exposición sobre la raza y las categorías de colonialidad y de género en los discursos sobre las mujeres canarias y fieles. Bueno, un saludo especial a todas las personas que nos acompañan en forma presencial y a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a presentar sus preguntas, sus inquietudes. Un saludo a Carlos Eduardo Gil que nos saluda a través de las redes sociales desde Ucaramanga, a Lisset Rivera Reynon desde México, a Rosa Nahir Barrera que también está conectada con las redes sociales y a otras personalidades que nos acompañan de otras, de distintas partes del país y del exterior. Bueno, a continuación les damos la palabra a ustedes para preguntas, inquietudes que puedan tener sobre las exposiciones de nuestras antecesoras, sobre mujeres de ánimo viril, sobre participación de mujeres en la guerra o sobre la raza como categoría histórica desde la perspectiva de Colombia. Si no encontramos preguntas, entonces a continuación invitamos a las doctoras Inmaculadas Blasco Hernández y a la doctora Nerea Aresti Esteban quienes nos van a hacer la presentación del número 8, el 28 de la revista Historia y Memoria sobre el tema justamente pensar el género desde la historia, propuestas y debates. Me permito hacer lectura de las hojas de vida de nuestras editoras invitadas, editoras especiales a quienes agradecemos enormemente su colaboración y apoyo con este proceso editorial que todos sabemos que es complejo pero ella es con mucha seriedad, con mucho sentido por este tipo de temáticas. Entonces la doctora Inmaculada Blasco Hernández es profesora titular de Historia Contemporánea en el Departamento de Geografía e Historia en el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna. Entre sus últimas publicaciones encontramos Modelos de Resistencia, Tender Fuentes, Presente y Futuro de la Historia de Género en España. Debo aclarar que estos títulos están y desde luego las publicaciones están en inglés pero dado que tenemos un público hispanoparlante me he tomado el atrevimiento de traducirlos. De luego la traducción es mía. Género en el Catolicismo de la Historia Española en la Edad Moderna 1854-1923 Líneas de Investigación y Debates para un Diálogo Europeo. Esa otra mujer, persona con una amplia misión social, Feminismo Histórico, Reforma Social y Ciudadanía en España. La doctora Nerea Aresti Esteban es doctora por la Universidad Estatal de Nueva York y por la Universidad del País Vasco. Es especialista en Historia de Género, profesora de la Universidad del País Vasco. Entre sus últimas publicaciones Más allá de los modelos Los múltiples caminos hacia el feminismo en la España moderna, también en esta adopción mía, Susana Tavera y Pilar Pérez Fuentes, Compromiso con el Feminismo y la Historia. Con Inmaquilada Blasco, Modelos de Resistencia, Tender Fuentes, Presente y Futuro de la Historia de Género en España. Ellas, entre otras múltiples publicaciones que tienen las dos, son expertas en este tipo de temáticas y a quienes agradecemos profundamente su participación en este dosier. Bienvenidas, tienen ustedes la palabra. Gracias, Olga. 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 Muy bien. Muchísimas gracias, Olga. Bueno, lo primero de todo, pues agradecer a la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia por habernos invitado a participar en este conversatorio y, bueno, pues muy especialmente, por supuesto, a la revista Historia y Memoria y en particular a Olga Acuña y a Ximena Chuconta, editora y asistente editorial de la revista, por la invitación, primero, a presentar esta propuesta de dosier y también por, como ya han señalado, las autoras que han intervenido hasta ahora, el impecable trabajo de edición que han realizado. Historia y Memoria creo que es una de las revistas de historia que más visibilidad y reconocimiento internacional en el ámbito de habla hispana y en el ámbito de la historia está teniendo actualmente y este tipo de conversatorios pues contribuyen, creo, sustancialmente a que así sea. Ya participé en uno de ellos cuando se editó el número especial de 2020 sobre la experiencia historiográfica que coordinó el historiador Anaclete Pons. También quiero agradecer a la profesora Nere Aresti su disposición a colaborar en la coordinación de este dosier y habíamos trabajado juntas en otra coordinación que la ha citado la doctora Olga Acuña para la European History Quarterly en un dosier sobre, que por eso estaba en inglés, sobre historia contemporánea de género en España en diálogo con la historiografía europea que salió a la luz el año pasado. Yo creo que no sé si todavía está en, no se puede consultar todavía los artículos porque tienen estos periodos de embargo, pero yo supongo que ya para el año que viene estarán, se podrán consultar online. Para mí, por lo tanto, es todo un placer y un lujo colaborar con EREA, con EREA Aresti, a quien considero una de las más destacadas especialistas en historia de las mujeres y de género dentro de la Academia Española. Nuestra petición de colaboraciones pretendía, como reza el título del dosier, pensar el género desde la historia y creo que los artículos que lo componen contienen varias propuestas muy valiosas y presentan muy debates destacables que cumplen con este propósito, con este objetivo de pensar el género desde la historia. Las autoras son investigadoras jóvenes que acaban de terminar sus tesis doctorales o que están en proceso de elaborarlas, con lo cual estos títulos yo creo que también estos artículos que se han presentado son también expresión de las inquietudes de la formación de las preocupaciones de las nuevas generaciones de historiadoras. Y bueno, al fin y al cabo es como el futuro y por eso creo que también debe ser destacado y a mí particularmente me parece de enorme interés para el futuro del ámbito de investigación. Quería destacar en esta presentación que va a ser una presentación general del dosier porque luego la profesora Aristi va a descender más sobre aquellos artículos que también forman parte del monográfico pero cuyas autoras no van a participar no van a contar como han hecho tanto Liliana como Sonia y como Laura sus artículos ya la profesora Aristi relatará y nos contará un poquito más sobre las otras participaciones pero bueno yo aquí en la presentación general del dosier que voy a realizar quería destacar algunos elementos compartidos por los artículos que lo integran que han salido aquí algunos de en cierto modo algunos de ellos compartidos tanto porque explícitamente introducen reflexiones al respecto como porque nos animan a pensar o a debatir a lo mejor de manera un poco menos explícita pero sí que está presente la discusión en el seno del artículo y en la propia planteamiento del análisis de cualquiera que sea la temática abordada que por cierto como decía Laura pues la cuestión de las guerras está muy presente y es muy interesante también desde el punto de vista de la actualidad evidentemente estaba así como releyendo un poco los artículos veía como de las me daba cuenta como de las últimas de los textos un poco de referencia así como más generales por lo menos para España sobre las mujeres y las guerras tenían ya un un largo había pasado un largo periodo de tiempo desde entonces que fue esa edición fruto del congreso uno de los congresos celebrados por desde la Asociación Española de Investigación Histórica de Mujeres sobre las Mujeres y las Guerras editado por Merinás entonces quizás sería también una temática que sería interesante recuperar para la reflexión y también un poco a la luz de lo que se ha expuesto por parte de las diferentes autoras que han participado hasta ahora en el conversatorio también ver lo interesante creo sería plantearnos las continuidades en la experiencia en el tratamiento en los relatos que también se han construido como se ha afirmado en torno a esa intervención a esa implicación de las mujeres en los conflictos bélicos a lo largo de la historia pero también las especificidades evidentemente históricas que en cada contexto pues emanan de alguna forma bien me he ido un poco quería decir que eso algunas líneas compartidas o algunos elementos compartidos que introducen líneas de reflexión para pensar el género desde la historia que era nuestro título algunas de ellas tienen su origen en debates de largo recorrido en la historia de las mujeres pero también es cierto que las autoras del dosier muestran una actualización de esos debates y de las preocupaciones que los guían entonces bueno pues también nos da cuenta esto nos habla de la propia dinámica historiográfica y también en este ámbito desde luego que ha sido muy dinámico y que se ha transformado mucho en los últimos podríamos decir 20-30 años o incluso más desde su surgimiento pues allá por los años 70 bien entonces dentro de esas de todos esos elementos compartidos me gustaría destacar bueno creo que fundamentalmente tres en primer lugar se presentan artículos que abarcan un arco cronológico muy amplio como han visto entre el siglo XVI y el XX no circunscrito por lo tanto a las tradicionales áreas de conocimiento entonces esto nos permite yo creo reflexionar precisamente sobre las transformaciones tanto en el significado de la categoría mujeres como en la relevancia que tuvo la diferencia sexual como marcador de jerarquías identidad en diferentes contextos históricos y esto lo podemos ver en los en los distintos artículos en este sentido creo que revelan un esfuerzo de historización es decir les preocupa acercarse lo más posible a cómo fueron concebidas las mujeres cómo se auto percibieron desde dónde actuaron a veces como se dice en la introducción no sólo o no predominantemente como mujeres y por lo tanto en los artículos persiste algo que también afirmamos en la introducción el programa de visibilización que había comenzado o que había iniciado la historia de las mujeres pero a la vez también en los artículos empuja un afán historizador en segundo lugar otra línea de reflexión que creo que está muy presente y es además muy explícita y también hasta cierto punto novedosa pero bueno relativamente podríamos decir es la de la preocupación por realizar análisis desde la interseccionalidad ya lo ha destacado la doctora Liliana Pérez Miguel se observa aquí en estos artículos pero también en trabajos en trabajos recientes dentro de lo que es la historiografía en historia de las mujeres y de género que es cada vez más habitual y generalizado el uso de este concepto para aludir a ese engarce podríamos decir históricamente cambiante de diferentes categorías de jerarquización y de identidad de manera que se da continuidad a una línea trazada por las investigaciones pioneras porque ya en los años 80 y 90 autoras pues como podríamos hablar de la propia Merinash citamos también en la introducción a Kathleen Cunning o a Gisela Bock ya ya analizaron la interrelación entre género y clase sobre todo entonces se da continuidad a esta línea pero se está ampliando también y complejizando los análisis porque en efecto en cuanto a la ampliación pues raza nación colonia etcétera reciben ahora mayor atención probablemente y por otra parte en cuanto a la complejización se ha abandonado el afán por establecer una especie de primera contradicción primordial primera contradicción por emplear un lenguaje así como desde el marxismo o establecer qué categoría prevalecía sobre las otras a la hora de entender la opresión que sufrían las mujeres entonces como que ha habido una se detecta un desplazamiento desde una aproximación podríamos decir más sumativa a una más más sumativa e incluso empugna de ver cuál prevalecía sobre otra a una comprensión más en clave de fusión de qué identidades emergen o qué modelos jerárquicos emergen desde esa integración de diferentes categorías por último o una tercera línea de análisis que creo que está presente y de reflexión que está presente en todos los artículos es que las autoras siguen insistiendo en la relevancia del género para una comprensión más atinada podríamos decir y satisfactoria y por supuesto inclusiva y justa de procesos históricos centrales de la modernidad entendida en este largo periodo que se abarca en este monográfico finalmente es una comprensión que se presenta como capaz de reformular relatos que siguen siendo androcéntricos en torno a fenómenos como el colonialismo las guerras de conquista la construcción nacional moderna las guerras del siglo XX que son mundiales y que además se presentan así como mundiales y en contextos de sociedades de masas por lo tanto muy diferentes a las guerras de conquista y los exilios que se derivan de ellas de estas guerras del siglo XX es también una de las temáticas que se aborda aquí sigue resultando esta tarea esta tarea de reformulación de los relatos históricos a la luz del género una labor que no está exenta de dificultades podríamos decir a pesar de que las historiadoras pioneras ya hicieron un muy imaginativo trabajo de ampliación de fuentes primarias en el marco de la historia social y cultural que también estaba renovando sus fuentes y que bueno pues continúa en la actualidad y lo podemos ver también en las diferentes en los esfuerzos por incorporar nuevas fuentes es el caso de los recetarios del siglo XIX un trabajo precioso y en el marco de los espacios domésticos dentro de la investigación que presenta Angélica María Blanco Estupiñán hablará en EREA de ello para explicar los procesos de construcción nacional es decir que nos dicen los recetarios sobre los procesos de construcción nacional es como para los estudios de la construcción nacional debe de ser bastante como bueno yo creo que ahora cada vez más lo pueden entender cada vez mejor y es muy relevante luego plantearé una pregunta con respecto a toda esta última línea toda esta cuestión las autobiografías y los epistolarios escritos por mujeres como plantea Sonia Yuruen Lerma en su artículo desde luego las fuentes orales para las experiencias del exilio en concreto de las españolas de las republicanas españolas como sugiere Rocío Negrete en su artículo entonces nuevas fuentes pero también nuevas lecturas como nos ha mostrado ahora Laura sobre viejas fuentes en este caso sobre las crónicas de la conquista de Canarias a la luz de ese debate de la historia poscolonial de colonial hasta ahora las crónicas de conquista de Canarias no habían sido leídas desde esta perspectiva de género quizás de una manera mucho menos podríamos decir crítica consciente y teóricamente fundamentada entonces bueno pues esto esto es una digamos una aportación fundamental nuevas fuentes siempre en búsqueda de nuevas fuentes en búsqueda de nuevas lecturas para viejas fuentes y también el desmontaje como el que emprende Liliana Pérez Miguel de los relatos historiográficos dominantes que han construido esas narrativas de feminidad a posteriori coetáneas también pero a posteriori que se han ido solidificando y han sido incapaces de dar cuenta de experiencias y acciones de mujeres en el pasado como esas hazañas viriles de Isabel de Guevara de Inés Muñoz durante la conquista de América en el siglo XVI no sé cómo voy de tiempo tenemos cinco minutitos más vale pues termino porque si no no le puedo dar paso a Nerea bueno podríamos concluir afirmando que este dosier muestra que la historia de las mujeres y de género goza de buena salud también que las jóvenes investigadoras están alimentando con rigor en un área de investigación que en primer lugar mantiene el viejo objetivo de visibilización de las mujeres complicándolo con la historización y la desesencialización de la categoría mujeres en segundo lugar que sigue reformulando los relatos canónicos y androcéntricos a través de su por emplear una expresión un poco desde otro ámbito de estudio de su provincialización y en tercer lugar que está contribuyendo a los debates más allá o junto con la categoría género como los de raza colonia nación creo que otros desafíos de la historia de género se están planteando actualmente también como la construcción histórica de las masculinidades el referente en España es precisamente la profesora Aresti o las relaciones entre género sexo y sexualidad también lo ha apuntado Laura González Carracedo y quizás aquí en este monográfico no hemos recibido propuestas en este sentido pero sin duda la capacidad de este campo historiográfico creo para incorporar elementos como también afirmamos en la introducción que desestabilizan sus propios fundamentos pero también la interpelación desde el presente hemos de tenerla en cuenta pues mantendrá la historia de las mujeres y del género como una de las áreas más dinámicas e innovadoras de las humanidades y aquí le dejo la palabra a la profesora Aresti Bueno pues muchas gracias Ima buenas tardes noches aquí ya bueno antes que nada yo también quiero dar las gracias a la doctora Olga Acuña por la amable presentación y mostrar mi agradecimiento a ella y al conjunto del equipo editorial de una revista como ha señalado Inmaculada Blasco tan relevante como historia y memoria Moesía Inmaculada para nosotras ha sido un honor coordinar este dosier y para mí personalmente también tener la ocasión de hacerlo junto a la doctora Blasco en esta parte de la presentación que voy a intentar que sea bien breve me referiré a los dos artículos cuyos autores pues no están presentes en la sesión o no han presentado sus trabajos espero ser capaz de recoger su contribución y hacer justicia a estas contribuciones El primero de los artículos se titula Horneando la nación las mujeres como constructoras del proyecto nacional en Colombia en el siglo XIX es de la historiadora Angélica María Blanco Estupiñán El trabajo de Blanco Estupiñán yo creo que es un original e innovador acercamiento a la construcción histórica de la nación colombiana durante el siglo XIX a partir de la independencia en el que la autora nos habla de un aspecto clave pero poco atendido por la historiografía en el proyecto de construcción de esta identidad nacional colombiana la de los hábitos culinarios el proyecto de construcción nacional colombiana incluía en una línea que se entendía de modernización una serie de cambios en las costumbres culinarias en el que y cómo se cocinaba y se comía desde los utensilios a las recetas y los hábitos horarios aclera un proyecto desde luego concebido desde las clases dominantes en un deseo de asimilación cultural a la Europa de la época sobre todo Francia e Inglaterra se trataba de crear la nueva cocina colombiana era así un proyecto diseñado desde las élites pero que calaría también en el conjunto social de forma irregular pero calaría en las clases populares por supuesto el resultado no sería el de una sustitución de unos hábitos y costumbres por otros sino como sucede siempre una cierta fusión de elementos este planteamiento desafía la idea yo creo que es interesante de que las esferas pública y privada fueran en este contexto como muchos otros dos ámbitos extraños entre sí totalmente separados con evoluciones paralelas e independientes como lo serían la masculinidad y la feminidad de la época desafiando esta idea en el trabajo de Angélica Blanco vemos como la política se mete en la cocina y como existía un interés por parte de las élites en gobernar esta dimensión de la vida meramente privada y ponerla al servicio de un proyecto político de la construcción de una identidad nacional la reivindicación de la importancia del ámbito doméstico digamos el prestarle esta atención historiográfica en los procesos de construcción nacional es así una de las líneas centrales del artículo de Angélica Blanco el segundo aspecto central del trabajo estaría relacionado con quiénes son las protagonistas en estos procesos históricos cuando la política como decíamos se mete en la cocina y en el ámbito privado las mujeres pasan lógicamente a desempeñar por el rol social que cumplen un papel político de primer orden en otras palabras pasan a jugar un papel protagonista en procesos políticos de los que han estado teóricamente expulsadas parecería que este inesperado protagonismo femenino es una consecuencia lógica de la atención prestada al ámbito doméstico y a los aspectos más cotidianos de la construcción de las naciones sin embargo si prestamos atención a la historiografía que se viene haciendo no siempre sucede así incluso los análisis que se centran en este lado más cotidiano de las construcciones nacionales como son los que se realizan desde la perspectiva de lo que Michael ha denominado nacionalismo banal las mujeres no siempre reciben la atención debida y continúan de hecho siendo marginadas del relato histórico Angélica Blanco en cambio vincula con fuerza por un lado la relevancia política del ámbito doméstico y por otro el papel protagonista de las mujeres en los procesos analizados de este modo ellas las mujeres participarían en la construcción de la nación no solamente cuando logran acceder al espacio público al ámbito público o algo que sucede de forma minoritaria muy pocas veces sino también cuando permanecen circunscritas en lo que normalmente denominamos las labores o se denomina normativamente las labores de su sexo como madres y esposas en el ámbito privado y el tercer aspecto de gran interés del texto en mi opinión es su dimensión interseccional a la que ha hecho referencia acaba de hacer referencia la profesora Blasco género clase raza y ámbito regional se conjugan en el análisis dando cuenta de la complejidad de un fenómeno que desde luego no admitiría interpretaciones simplistas bueno aunque he intentado destacar las líneas fundamentales de su trabajo sobre todo las más innovadoras en el artículo de Angélica María Blanco Estupiñán os invito a ver el vídeo de presentación realizado por ella misma entrevistada por la doctora Acuña en la página web de la revista que os puede dar claves que yo no sabía recoger el segundo y último artículo del dossier que vamos a presentar aquí lleva por título Género Trabajo y Migración Categorías para el Estudio del Exilio Republicano de 1939 en Francia y la autora es la doctora Rocío Negrete Peña el trabajo de Rocío Negrete está planteado desde las preocupaciones de la historia social y de la historia del trabajo y lleva a cabo una mirada desde abajo así lo plantea de la experiencia de las mujeres españolas que al final de la guerra civil una guerra que como sabrán dio inicio a la dictadura militar de Francisco Franco en 1939 estas mujeres se vieron obligadas a exiliar a Francia más allá de este contexto histórico concreto el artículo es una llamada de atención sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de género a la historiografía del exilio y a los estudios de migración y de ofrecer la atención necesaria a las condiciones particulares de las mujeres exiliadas inmigrantes la autora da cuenta de los avances realizados en este sentido y hace un amplio repaso un avance que se ha realizado gracias al empuje de la historia de género y a una sensibilidad que podemos decir creciente sobre la experiencia migratoria de las mujeres en la historia pero sitúa también la autora sitúa también los déficits y grandes lagunas que existen aún en este sentido destaca en particular todo lo que queda por hacer en el análisis de la experiencia laboral de las mujeres migrantes y exiliadas en unos estudios que están generalmente preocupados exclusivamente por la mano de obra masculina a ello contribuye también en que las mujeres dentro del mercado laboral quedan mayoritariamente relegadas a sectores especialmente precarios y desregularizados esto que es una realidad para la población migrante y exiliada en general lo es mucho más aún cuando se trata de mujeres la autora realiza de este modo una revisión crítica de la historiografía esto ocupa una parte importante del trabajo una revisión crítica de la historiografía sobre el tema de los estudios sobre exilio y inmigración que a menudo han obviado o ignorado la dimensión de género que ella reivindica como una pieza clave en estos estudios Rocío Negrete destaca además el carácter relacional del género de forma que los modelos de masculinidad socialmente dominantes son de una enorme importancia para la vida de las mujeres es decir el papel en dicha masculinidad del trabajo de la responsabilidad paterna o de la violencia por mostrar algunos ejemplos son elementos cruciales para la experiencia de migración y exilio de aquellas mujeres y tal y como sucedía en el artículo de Angélica María Blanco Estupiñán Rocío Negrete adopta en su artículo una perspectiva interseccional una mirada que resulta particularmente pertinente cuando se habla de procesos migratorios y de mano de obra extranjera en el caso de la España de la guerra civil posterior a la guerra civil el género la clase la condición de inmigrante y de exiliada republicana fueron variables que determinaron la experiencia de aquellas mujeres que cruzaron la frontera huyendo de la represión del hambre y de la violencia aquellas mujeres debieron desarrollar estrategias de supervivencia que solo pueden ser entendidas si tenemos en cuenta el conjunto la red de relaciones de poder y de desigualdad en las que se desenvolvió su existencia bueno y por mi parte esto sería todo espero haber sabido transmitir las grandes líneas argumentales y las principales inquietudes detrás de los artículos de estas dos autoras y simplemente ya quiero reiterar mi agradecimiento a las personas que hacen posible Historia y Memoria a Ximena Chocontá asistente editorial con la que hemos tenido trato por email y por supuesto a la editora la doctora Acuña por su buen hacer y por habernos dado la oportunidad de coordinar este dossier muchas gracias bueno pues muchísimas gracias a las doctoras Inmaculada y Nerea ha sido muy interesante el trabajo mancomunado como lo hemos señalado y las reflexiones que nos han dejado siguen siendo un referente muy importante ese balance que nos permite ver digamos los aportes que hacen estos trabajos pero también las líneas que se pueden abordar a partir de allí solo nos restaría aludir a los cuatro artículos que encontramos en la zona libre en la revista Historia y Memoria el primero pensamiento político educativo de Bernardo de Montiagudo y su relación con el establecimiento de la escuela normal en Perú texto de autoría de Regionel Adriana María y David Auris quienes abordan la historia en torno a un personaje reconocido por el impulso que dio a la educación popular en Perú a la vez que da cuenta de las tensiones políticas en torno al modelo educativo propuesto que es recogido en la consolidación de la escuela normal superior así una biografía histórica en este caso permite apreciar la trayectoria de un líder militar y su incidencia en la educación popular el segundo artículo de Milagros de Olaboni en el texto intitulado Pacinés perspectivas anarquistas y anarcopuns en la recuperación democrática argentina 1986 1993 da cuenta del activismo anarquista que se percibió a partir del corpus de Pacinés producidos entre 1986 y 1992 en Argentina publicaciones que hacen parte de iniciativas político-culturales así digamos que la revisión de las revistas desde las dimensiones materialistas textuales visuales como recursos polivalentes y heterogéneos permiten ver cómo se representan los discursos en torno a la recuperación de la democracia en Argentina el artículo número 3 de esta sección intitulado Capitanejo bajo juego memorias de una toma guerrillera de autoría de Germán Guillermo Tolosa y Gelbar Figueroa describe escenarios dramáticos relacionados con la toma de este grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia al municipio de Capitanejo el 30 de agosto de 1996 resultando de allí se resalta la memoria de las víctimas donde los actores sociales asocian este evento como el inicio de un nuevo ciclo de violencia en que los actores armados guerrilla y paramilitarismo se disputan el control del territorio pero que lo que resaltan los autores son las representaciones sobre la violencia que constituyeron justamente las víctimas y es ello lo que quiero resaltar en su artículo en el artículo número 4 nunca nadie me lo había preguntado el testimonio de menores de edad como fuente para la investigación histórica en Colombia de autoría de Daniel Cataño y Gabriel Ruiz analiza cómo ha sido recogida y representada la memoria y experiencia vivida por los niños y niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado particularmente se centran en ver cómo estos testimonios han sido incorporados a los informes institucionales de memoria histórica a lo largo del texto se pueden apreciar que hay una realatimización de los testimonios de estos actores sociales sin que haya habido una reivindicación de sus relatos a partir de sus propias vivencias y en la sesión en la tercera sesión o sesión de reseñas y debates encontramos el texto del profesor Carlos Aguirre Rojas del Instituto Ernesto intitulado Ernesto Che Guevara y la Revolución Cultural Mundial de 1968 en Cuba que motiva otra lectura sobre este importante hecho que transformó la cultura a los jóvenes y desde la historia motiva también otro tipo de interpretaciones así mismo está la reseña elaborada por Sergio Hernández sobre el texto Puertas en el Mar y las africanas atlánticas en el antiguo régimen de autoría de los profesores Juan Manuel y Germán Santana Pérez y con esto se cierra el dossier no sin invitar pues a todos los lectores y seguidores a hacer lectura a consultar a discutir y como siempre un gusto conversar con los autores que es justamente hace parte de estos espacios en que agradecemos que la doctora María Victoria nos haya invitado a ser parte de la cátedra inaugural con un tema tan importante como decir de las mujeres de género pero quisiera darle la palabra a la doctora María Victoria para cerrar este evento no sin antes agradecer a las participantes mientras ella se acerca al estrado para hacer sus palabras de cierre a la doctora Liliana Pérez a la doctora Yurén a la maestranda Laura y a las doctoras Inmaculada y Enea muchísimas gracias tiene usted la palabra doctora María Victoria bueno muchas gracias agradecer al público asistente y principalmente un saludo a todos los que comienzan como lo hicimos al comienzo estos cursos de maestría y doctorado hoy apreciamos a través de este selecto grupo de conferencistas invitados uno de los campos quizás más vitales y que ha renovado la disciplina conceptualmente metodológicamente como lo dice la doctora Inmaculada desde hace más de 50 años con los trabajos de Joan Scott y que se sigue renovando también en esta perspectiva obviamente la historia continúa con las renovaciones con las inquietudes con las nuevas investigaciones y las nuevas vertientes que se abren a través de proyectos y trabajos como quizás los que hoy se inauguran también en nuestro trabajo entonces sea esta la oportunidad también para dar la bienvenida a todos ustedes para quienes pido también un aplauso por el comienzo de este nuevo año de nuestros programas de postgrado muchas gracias por participar se cortó bien entonces muchas gracias gracias a todos por su participación y al público que nos acompañó virtualmente en las redes sociales del doctorado y memoria y a muchas gracias muchas gracias Gracias.